Sin duda, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para no pedir un solo peso prestado durante esta administración y eso es un tema de compromiso con todos ustedes. Dos, esta disciplina financiera nos permitirá que le dejemos las mejores condiciones y por supuesto recursos para que no tenga ningún tropiezo para poder iniciar un gobierno y es parte de nuestra responsabilidad dar ese piezo, esa plataforma, esos cimientos para que de ahí el despegue sea natural en ello. Hay las condiciones financieras necesarias, estamos trabajando bajo ciertas presiones de gasto que aún están por definirse como el incremento al salario de los maestros, que solamente se manda a lo federal pero que nosotros tenemos que cubrir lo estatal. Entonces es un gasto que nos genera presión, por ello no pudiéramos definir ahorita montos exactos, pero la intención es no pedir un solo peso prestado, dejarle un Estado lo más saneado financieramente posible sin cargas fiscales, que hemos venido saneando y ustedes han sido testigos de ello para que él tenga muy claro cómo puede sacar ya adelante este tema. La verdad es que Alejandro en ese aspecto la experiencia que tiene, como ya lo decía en la Comisión de Hacienda, le ha permitido tener un análisis muy claro de lo que debe ser el manejo de las finanzas públicas, la disciplina financiera que se tiene que aplicar en ello y estoy seguro que le va a rendir mucho, mucho el recurso porque así le rinde a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y si no, ahí está la muestra. Gracias.